Debido a que el municipio no cuenta con los recursos suficientes, cerca de 10.000 becas estudiantiles son canceladas. Esto lo dio a conocer la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte en Matamoros, Oralia Vázquez Villazana. Debido a que el municipio no cuenta con recursos suficientes para el otorgamiento de más de 10.000 apoyos para estudiantes de nivel básico, quedaron canceladas las becas municipales para este año. Los beneficios no fueron suspendidos para este sector, ya que llegarán otros. Se sigue cubriendo el pago a los profesores del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Además, algunas escuelas, en cuanto a infraestructura, se vieron beneficiadas. Para el mejoramiento del nivel educativo, se abrieron oportunidades como la apertura de la preparatoria en línea, en donde el Estado y el municipio están impulsando la comunidad de estudios sin costos. El apoyo, eso sigue igual. Nada más lo único que está suspendido es las becas. Con imágenes de Martín Sánchez, informó para 10 Noticias, Elisa Cano.